¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? ¿Ya listos? Ya. ¿Me ingreso? No. En el momento vas a despertar a toda la... ¿Cómo se va? A todo el edificio. El edificio. Sí. Fácil. Me transmitió una gran emoción, felicidad de saber que personas con hacer varias cosas pequeñas pueden salir adelante. Nunca yo había visto un documental sobre la discapacidad o algo así. Y me alegra que haya gente que sí esté interesada en hacer documentales así y mostrarle al público que todo en esta vida se puede. Atrapado en un rincón. Transmitir esa emoción a la hora de escuchar. O sea, escuchas la canción y te transmites energía de superación. O sea, de que debo de seguir adelante. Puedo ser mejor persona cada día. Me transmitió alegría, tristeza, algo de melancolía. A veces creas que tengas problemas, puedes salir adelante y que vean que no llevan una vida fácil y solo se la pasan sentado. No, también ellos luchan por ellos mismos y todo eso, por salir adelante. Sí lo recomendaría. Más que nada porque es para que ayudemos a las personas que están discapacitadas. La esperanza iluminó. Ellos muchas veces le echan más ganas que nosotros. Bueno, se nos hizo importante apoyar este proyecto, ya que nunca habíamos participado en un proyecto de este tipo. Y pensar un poquito más en esas personas. Muchas veces nosotros tenemos la mente en blanco. Estamos pensando en la fiesta o estamos pensando en cosas que realmente no nos sirven. Nos atrajo conocer más este tipo de personas y saber cuál es su forma de vida. Creo que es importante valorar su esfuerzo, valorar lo que tenemos y pues al final de cuentas apoyarnos todos. En la parte musical, bueno, pues empecé como que a inspirarme un poquito, ¿no? Al respecto y incluso la letra del tema que viene en este documental, pues se habla mucho sobre eso, ¿no? Son personas las cuales deberíamos de tomar nosotros de ejemplo para superarnos de la misma manera que ellos. Bueno, apoyar este proyecto, de mi punto de vista, es apoyar una causa, ¿no? Pues me gustaría que toda la gente a quien llegue este documental, pues haga conciencia, ¿no? Un poquito más de lo que es la vida, ¿no? Realmente y lo que podemos realizar en ella. Estén abiertos, ¿no? A la reflexión que se quiere lograr con el proyecto, ¿no? Solamente se vive una vez y hay que aprovecharla al máximo, ¿no? Y hay que trascender en ella. Como músico es muy importante transmitir sus sentimientos nosotros por medio de la música. Y el documental genera muchos sentimientos y yo creo que con mi música yo puedo generar también esos sentimientos para la gente. Fueron varios sentimientos, no solo fue uno. Se puede decir que alegría por verlos luchar por lo que quieren. Este, también un poco de tristeza porque a ellos no se les apoya mucho y, pues, también dentro de esa tristeza algo de coraje, ¿no? Yo creo que abrir los ojos para ayudar a la gente que más lo necesita. Este documental es una pequeña aportación que yo quiero hacer para aquellas personas que igual creemos que no tienen voz. Como la historia de Gabriel, Renata y Bernardo. Y, pues, muchas gracias a todas las personas que participaron en el documental. A todo el staff, a todas las personas que estuvieron tan siquiera un día de grabación, dos, o todo el proceso. Los invito a que vean este documental, a que promuevan FOMARTE, que es un medio alternativo de comunicación donde tratamos de ver al ser humano como es el ser humano.